La orientación de la evaluación educativa. En fechas recientes se ha puesto en el centro del debate educativo la evaluación educativa a partir del anuncio realizado sobre la posible cancelación de la aplicación de la prueba PISA la cual es una prueba estandarizada que se aplica en todos los países que integran la OCDE y cuyos resultados son utilizados como diagnóstico para la generación de la política pública. En principio, habrá que mencionar que al tratarse de una prueba estandarizada los resultados no pueden necesariamente ser confiables o por lo menos no completos pues se evalúa el logro educativo que han alcanzado los niños de diferentes países con una diversidad de problemas específicos que no considera, con desigualdades que pareciera no importan y que en consecuencia no son un reflejo claro de lo que ocurre en los sistemas educativos. Sin embargo, también es importante señalar que la herramienta fundamental que tenemos los educadores, las autoridades educativas y los gobiernos en general es precisamente la evaluación. Es incuestionable la necesidad que tenemos de conocer el fenómeno educativo. Lo que es discordante es la forma, los mecanismos y lógicamente la presentación y uso de los resultados. Es cierto que una prueba como PISA nos muestra muchas generalidades, más de repetición y en algunos aspectos de retención de conocimientos, pero deja fuera la reflexión crítica sobre el saber hacer, el saber pensar, el saber convivir, el saber construir, etc. Elementos que son insuficientes para tomar medidas serias en el campo de la educación. Hemos insistido que la mejor manera de llegar a un conocimiento profundo de la realidad educativa en nuestro estado solo puede darse a partir de un sistema nuevo de indicadores educativos que un grupo de académicos hemos propuesto como alternativos. Que no solo midan el logro educativo, sino que ayuden a contextualizar las realidades que desnuden el impacto de los problemas sociales en la educación y que en consecuencia ayuden de manera más adecuada en la atención a los procesos formativos. Esta es desde nuestro punto de vista la orientación que pueda adquirir un verdadero proceso de evaluación. Esperemos encontrar sensibilidad por trascenderlo estandarizado y pronto tener un sistema de evaluación educativa integral que evite negocios de particulares y aporte a la solución de fondo en lo educativo. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha en temas de educación en este espacio de opiniones y respuestas en voz de los expertos. Gracias.